Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, hoy os recibo desde mi cama Y estoy aquí sola porque mi marido, el que debería estar aquí tumbado, si mi H7, está haciendo misiones contra los zombies apocalípticas Entonces pues nada, yo tengo que estar aquí, perdiendo todas esas misiones tan guays y estando de ama de casa, a mi esto me aburre mucho Tengo que estar cuidando del piso, que todo vaya bien y entonces pues hoy lo que vais a vivir conmigo es la rutina de una chica viviendo en el apocalipsis zombie Pues lo primero de todo cuando uno se levanta en un apocalipsis zombie es pues saludar al espejo, hola que tal Y le preguntamos a Alexa que tiempo va a hacer, porque la temperatura en un apocalipsis zombie es lo más importante Alexa, ¿crees que va a llover en el apocalipsis zombie de Málaga? No se prevén lluvias para hoy en Málaga, comunidad autónoma de Andalucía ¿Veis chicos? La pobre Alexa pues hace lo que puede, dice que no va a llover, eso es buena señal para que los zombies no nos coman vivos Continuamos Lo normal que se hace cuando uno se levanta por la mañana es pues abrir las ventanas Aquí no, chicos, no podemos abrir las ventanas porque se nos podría colar un zombie dentro Entonces puertas y ventanas bien seguras y cerradas, ¿veis? Que no se puede abrir jamás Hay que abrir las cortinas, eso sí, para que entre la luz del exterior Luego si eso nos podemos asomar a la ventana, pero me lo tiene totalmente prevido H7 Podemos asomarnos para ver si vemos algún zombie por la carretera, ¿veis? Luego nos asomamos, está todo desierto, la gente está en las casas que no quiere salir Todo parece normal en casa, pero no chicos, no podemos salir de casa Tengo reservas de comida en las estanterías de la cocina Para poder aguantar un mes, hasta que venga H7 de sus misiones anti zombies A ver que nos ha dejado ir de comer, porque yo el hambre que tengo no es ni normal A ver en la nevera Ay, me dijo que tenía que beber esto Pero es que está muy malo, chicos Es una bebida anti zombies Que hay que beber por las mañanas Para no contaminarse y no ser zombie nunca Es como para prever que no seas un zombie Es por las mañanas, tengo que tomarla Y está prácticamente asquerosa Os la voy a enseñar por dentro Este videocitambis me va a hacer vomitar ¿Veis? Tiene como hojas secas ahí Y luego pues un poco de limón Que lo hace hasta bonito, pero no chicos De sabor está vomitivo Voy a coger al menos un vasito que le dé un poquito de alegría Este vasito Bueno, mejor el vasito de gatitos Así por lo menos me hace más ver A ver Esta bebida anti zombies Tengo que bebérmelo todo Por favor, chicos Necesito que deis un fuerte like Para animarme a beber esta bebida Posa apocalíptica A la de una A la de dos Y a la de tres Es que está muy mala Creo que la podría acompañar con una galletita o algo Para que esté más buena ¿Dónde están las galletas en esta casa? Un buche De la bebida de un apocalipsis No puedo beber más Pero tengo que bebérmelo Por mi H7 No puedo más Vamos a seguir con el día de rutina del apocalipsis Y ya me he tomado El zumo anti zombies A ver Que por aquí Voy al baño un poquito Uy Pero no puedo entrar al baño ¿Quién ha puesto esto aquí en medio? Una plancha Adiós Eso es para recordarme que tengo que planchar todo eso de ahí Para que no se me olvidara Pero primero tengo que entrar al baño Luego plancho Qué cosas tiene que hacer una persona En la vida apocalíptica Vale chicos Aquí está mi bañito Voy a lavar con los dientes Pero si no me he puesto la pasta Perfecto Dientes lavados En el día apocalíptico Ahora lo único que me apetece es así Debería de salir ya de tomar un poquito el fresco Porque teniendo en cuenta que El calor que está haciendo en Málaga es letal Chicos Es puramente verano Pues lo único mejor que puedo hacer es A salir Y que me dejes ir Chicos que se me había olvidado Por un momento había olvidado lo del apocalipsis zombie Pero como puedo ser tan olvidadiza Salve y recupera la memoria Que casi te comen viva Vamos a ver Estás en medio de un apocalipsis zombie No puedes salir a la calle Tienes que mostrarle a los chicos Como está todo desierto en la calle Atentos eh Cuando salimos a la ventana Hay que intentar hacer el menos ruido posible Porque los zombies podrían vernos Habéis visto como no hay nadie por las calles Este apocalipsis zombie me está matando Estoy aburrida A ver Reservas de comida ¿Qué me queda? Hoy puedo hacerme una pasta con tomate Pero ya va quedando poca comida Creo que tenemos que salir al supermercado a conseguirla Pero va a ser complicado chicos Porque el supermercado está pelagado de zombies Tendríamos que llamar a Laurita y preguntarle Venga Podríamos hacer una quedada juntas Y bajar al supermercado A ver ¿Dónde está mi móvil? Mi móvil Aquí Vale Llamando a Laurita Llamando a Laurita A ver si lo coge Por Dios No lo coge chicos Estoy preocupada por mi hermana ¿Lo han cogido? En verdad Yo no lo coge Loan 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 Ya está ¿De qué? O Gracias por ver el video.